Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damian y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy te vengo a traer terror y terror del bueno. Muchachos, miren lo que tengo acá, Trick or Treat Studios, ahí pueden ver la descripción, Terrifier, Killer, Bloody, whatever, whatever, whatever. Tenemos acá la figura, obviamente la versión Bloody Sangrienta de Art de Clown y lo vas a estar viendo acá en Ringo con Friki. Antes que nada, si sos nuevo en el canal te pido que por favor te suscribas al canal para más contenido como este y de un cuchillazo loco rompas el botón de light. Pasamos a lo que es la figura, me vino con su caja shipping de Trick or Treat Studios, la verdad, muy pero muy copada. Y sacamos un cuchillo para empezar este unboxing. Y acá la tenemos, muchachos, a la caja de presentación. Cómo me gusta, cómo me gusta recibir una figura en escala 1.6. Pasamos a sacarla, sí. Ay, papito querí, papito querí, Damien's Leon, Terrifier, la verdad que la caja está bastante simple. Ahí te dice Selfie Murder Edition. No sé qué quiere decir con Selfie Murder Edition, pero lo que tengo que decir es que esta figura tendría que haberme venido con una base. ¿Por qué? Porque las bases, la gente de Trick or Treat Studios hace como 3-0, pero 3-0 no lo hace tan así. Estos te cobran la base por separado a 15 dólares, pero el friki del canal recibió una base gratis que no la recibió. Resulta que cuando yo me compro la figura, agarran y me dicen, mirá, te tenemos que mandar una base gratis, pero no tenemos en stock. Ajá, no tenemos en stock. Bueno, me cagaron, pero bueno, yo les dije, guárdenmela y en el próximo pedido ustedes me la mandan. ¿Trató? Sí, 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 vamos a hacer así, claro. Hijos de puta, me querían decir que no. Así que bueno, nada, la verdad que muy bien. Y las compré, a la figura la compré de MadAboutHorror.com, de Yurkai. ¿Sí? De MadAboutHorror. Para todos los que preguntan, pasamos a abrir la ventanita del amor. Ah, bueno. Un poco de sangre por ahí. Ustedes lo vieron primero, frikis, eh. Uy, qué bueno que está. Uy, qué bueno que está. Uy, qué bueno que está. Pasamos a sacarle la cintita de acá. No, ¿sabes qué? No le sacamos ninguna cintita, la cortamos. Porque la verdad, esas cintitas a mí me vuelven loco, boludo. Abrimos acá. Sangre por todos lados de la caja, hasta dentro de ahí, eh. Impresionante. Sacamos acá. Y sale la figura. Impresionante. La caja llena de sangre también adentro. No sé si puede llegar a observar ahí, la verdad. Una locu, una locu. Y me llegó muy rápido esta figura, eh. Esta figura dentro de todo, me llegó muy rápido, muy rápido. A ver. Pasamos a abrir acá. Esta figura está completamente agotada. Por lo menos la versión bloody. Yo, si alguien quiere comprar la versión, yo le recomiendo que no compren esta, que compren la versión sin pintar. Porque la verdad es que esta está muy buena. Pero, pero, como todo en la vida hay un pero. Qué liviana que es. Qué liviana que es. Le vamos sacando los cositos acá. El traje es un traje muy... Ahora hacemos el reveal. No se preocupen. El traje es un traje muy común. De una cera es barato, barato mal, barato mal. Pero que este tipo de traje así, con este material, la verdad es que está buenísimo. Porque esta figura, obviamente, yo la voy a estar pintando toda, eh. Esta figura yo la voy a dejar en mi versión bloody. Si querés ver cómo voy a dejar esta figura, seguime en Rincón, que en Bajo Friki. Que voy a estar posteando unas fotos de cómo va a ser esta figura. Así que pasamos directamente al esculpido. Friki, se ha esculpido en 1, 2, 3. Mirá, la sangre en el traje no me gusta, pero la sangre en la cabeza... Uff. Uff, es que está muy bueno. Está muy bueno. Claro que ese chabón se convertía, eh. Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Muy copado, muy copado lo que es... Este... El rostro. Lo voy a mirar yo más de cerca. Opa. Y subiós. Y subiós. bueno, me había cagado todo me vino flojo el cuello pero bueno, lo puse mejor pensé que se había roto algo adentro ahora sí, ahora sí ya te juro que me había cagado todo cumple, cumple, no viene con muchas cosas no viene con muchas cosas los dientes un poco se los podría pintar como un poquito más está como muy muy rojo está como muy roja la boca roja con negro ahí tiene que ir un repintado en la boca por lo menos tiene que ir un repintado que lo voy a estar haciendo la ropa la voy a estar pintando completamente porque es como si fuese un parche de rojo y no me gusta y esta es la versión que más se agotó estaba hablando con la gente de Mad About Horror y me dijeron esta es la que más más se vende después el cuerpo si más no me equivoco miren lo estoy sintiendo con solamente apretar acá y ver un poquito los antebrazos es el mismo cuerpo que utilicé para la figura de Jason Statham si es el mismo cuerpo de la figura de Jason Statham esta figura mira bien bien de todas maneras bien 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 los movimientos la verdad que lo podes hacer la verdad que los movimientos los podes estirar bastante bien dentro de todo el cuerpo bastante bastante bien la ves en los brazos siento que este traje se va a romper en cualquier momento es bastante bastante no sé si trato de que ustedes puedan con este video tener la sensación de lo que yo estoy sintiendo miren como pueden sentir eso como un papel hay que tener extremado cuidado con esto extremado cuidado extremado o extremo como ustedes quieran decir el traje es como que le queda un poquito pero bueno uno lo tiene que ir acomodando por eso nosotros somos coleccionistas estas cositas de acá me matan son como una una burbujita el gorrito me mata obviamente no se puede sacar y la verdad es que la figura cumple lo que son las manos me gustan mucho las manos así ensangrentadas que tiene los zapatos de payaso muy lindos Tricor Treat Studios es una compañía muy copada y es la compañía en la cual el friki compra todo lo que son las máscaras de terror acá atrás el cierre como que está muy grande el cierre pero es una figura que la verdad es que garpa garpa bastante garpa bastante para lo que vale voy a estar poniendo el precio por acá arriba de lo que me salió esta figura con el envío incluido así que la verdad muchachos impresionante pasemos a ver un poquito lo que son los accesorios no tenemos muchos tenemos una sierra una sierra bastante bastante normalita esta sierra tiene que estar llena de sangre lo cual voy a también hacer la voy a pintar toda me encanta que tiene acá como si fuese cinta de aislar muy lindo muy lindo y después otra cosita que tenemos son dos manos dos manos intercambiables dos manos izquierdas intercambiables una para poner lo que es la sierra como se puede ver acá para poner lo que es la sierra me encantan las uñas llenas de sangre citix mal si y después tenemos otra que ya viene con otra arma también y así lo voy a estar postando yo posteando posando y posteando con un bisturí ese bisturí el color está bien pero se nota que es un color así que yo lo voy a estar pintando y le voy a estar dando un poquito de pincel seco también como para que parezca más real y afilado así que muchachos no hay mucho que decir es una figura muy pero muy copada me gustó muchísimo así que la verdad es que estoy muy contento de haberla adquirido lo que si tengo que decirles muchachos y sacándome un poquito de zoom ahora lo que si les tengo que decir es se ve que es muy hay que tener extremo cuidado con el traje yo creo que esto vos haces así y se te raja pero no que se te raja de la costura no se te raja de cualquier lado así que hay que tener extremo extremo cuidado con esta figura ustedes seguramente se estarán preguntando che Damián como la vas a repintar porque los parches son bastante grandes de lo que es la pintura yo primero que nada recomiendo no compren la versión sangrienta que me compré yo yo más que nada me la compré porque si me gusta muchísimo como hicieron el pintado de la sangre en la cabeza eso me encanta como quedó y eso ni lo voy a tocar pero si ustedes quieren hacer su versión sangrienta yo lo que les recomiendo es que se animen y compren la versión sin sangre y que lo hagan ustedes porque esto me va a costar mucho más yo ahora voy a tener que tratar de conseguir o tratar de mezclar un color asemejador asemejador semejante a este para poder tapar el parche así que tal vez me metan un kilombitix como dice el capo pero bueno no me importa no me importa un carajo es mi figura y cuando Art the Clown está lleno de sangre es una locura es una locura así que si querés ver cómo me va a quedar esta figura después del repintado del friki por favor seguime en rincón guión bajo friki así que al final no me pude aguantar así que por favor quedate que acá te muestro cómo me quedó el payasito y bueno frikis acá lo tienen acabo de pintar este lo que es la figura seguramente vamos a ponerle ahí un poquitito si bien no vamos a ver el headscout en algún momento se los voy a mostrar así detallada minty para que ustedes lo puedan ver ustedes pueden ver que en la parte de atrás como en la parte de adelante hay un cacho gigante de lo que es la sangrecita pero lo tiene pura y exclusivamente porque así viene la figura justamente viene la figura con mucha mucha sangre en esos tipos parches también como podemos tener en la parte de acá lo cual dificulta un poquito lo que es la customización de la figura porque te tenés que basar en esos parches para tratar de llenarlos y así poder tener la figura pintada con la sangre como uno quiere yo cuando dije que lo quería hacer bien sangriento no les estaba mintiendo acá podemos ver que le pinté completamente toda la cabeza con mucha más sangre mucha más sangre en la parte de acá lo puse con un efecto para que no sea tan marcado ves que ahí el rojo está muy marcado pero acá es como salpicaduras con sangre seca acá le puse bastante le puse bastante porque hay una foto de lo que es Ardeclown en donde muestra que tiene mucha sangre acá por los costados y por eso lo hice así después para camuflar pinté arriba de el parche y después obviamente le fui dando así un degradé por así decirlo de lo que es la sangre para tener combinación de sangre fresca sangre coagulada sangre seca lo que vos quieras lo hice también por ahí y después le di con un toque de vallejo a las partes que están más rojas acá podemos ver las botas también le pinté las partes que están más rojas le di con vallejo para que quede todo mucho más como si fuese fresco acá le puse un efecto copado que es un efecto con un tipo de plasticola que se pone que se seca es blanca pero se seca tan transparente y si vos la pintas arriba da como un efecto de que como que quedó carne ahí así que tampoco no sé si se pueda llegar a apreciar mucho pero yo lo voy a estar haciendo un poquito más en esta figura usé tres tipos de sangre para el pintado de la figura y después una cosa que tal vez no la vayan a poder ver por el tema de la iluminación pero el friki el friki vino preparado voy a ver si puedo para que ustedes vean le pinté un poquito lo que son los dientes si le pinté con un poquito de este de amarillo kaki se llama amarillo kaki con un poco de marrón después pero no acrílico sino aceite y después le di con un barniz este con con un terminado brillante en los dientes para que quede así como que la sangre está fresca y los dientes completamente horribles porque esta figura tiene dientes que son muy pero muy rojos ustedes lo pudieron ver en el unboxing y la verdad es que prefiero mucho más así la figura así que ahí lo tienen a Ardesclown que copada que está esta figura muy posable podés hacer lo que vos quieras con esta figura la verdad estoy muy pero muy contento de haberla adquirido y ahora a esperar la versión sin pintar o mejor dicho sin sangre porque esa también me la compré y bueno espero que te haya gustado el video del día de hoy si te gustó den un fuerte fuerte like te vas a comprar esta figura te gustó la figura vas a ir por la versión bloody como me compré yo o vas a ir por la que le dice el friki de comprarse la versión normal yo la verdad estoy muy pero muy contento muy pero muy contento con esta figura este que bueno que me llegó que bueno que me llegó y un dato de color es que cuando yo yo recibí la notificación yo pensé que era la máscara de Halloween del 2018 y era la figura y la Bama me cobró la Bama sería la aduana me cobró más caro y yo casi me agarro a las pukeadas pero tenían razón me cobraron más caro porque la figura obviamente es más caro que lo que yo me compré así que no digo nada me callo igual la aduana me la puso muchas veces así que esta vez si yo me enojé me enojé muchachos que tengan muy buenos días hasta las noches chau chau la Bama me cobró más caro que la Bama me cobró más caro y la Bama me cobró más caro